Ay, sí. Vea qué lindo empezar la mañana así, ¿verdad? Eso, feliz cumpleaños, Valentina. Que sea un año hermoso, mi princesa hermosa. Y que siempre esté acompañada de abuelita, mamita, tía, que siempre me la cuida en mi corazón. Que Dios me las bendiga a todas y en especial a ti en este año, mi Vale preciosa. Ahora sí, empecemos como se debe, ¿verdad? Nadia, dígame corazón. La querida Valentina, vamos a empezar bailando porque qué mejor manera y qué mejor oportunidad que festejarle a Valentina dándonos un bailecito, ¿verdad? Cuando ya estemos todos ahí sí le cantamos el feliz cumpleaños a mi Vale. Vamos en todos y todas muy bien y vamos a empezar este miércoles cantando cumpleaños porque es muy emocionante darle gracias a Dios y a la vida por la vida de ustedes, mis amores. Así que vamos. ¡Listos! Y dice uno y dice... ¡Valentina! ¡Eso, mira! ¡Escúchele! ¡Escúchele, Vale! ¡Valentina! ¡Feliz cumpleaños, Valentina! ¡Eso! Todos te desean feliz cumpleaños, Vale. ¡Valentina! ¡Escúchele, Vale! ¡Escúchele, Vale! ¡A ver qué nos dice! ¿Qué les dice a los amigos, mi princesa? ¡Gracias, compañeritos, por decirme un feliz cumpleaños! ¡Muy bien! ¡Un besote volado, Valentina! ¡Hola! ¡Que pases el mejor de tus días, mi preciosa! ¡Listo! ¡Ahora sí! ¡A lo que vinimos, ¿verdad? ¡Ya cuando regresemos y nuestro guardián que nos cuida pase todo este COVID! ¡Hola, mi rey! ¡Vamos a podernos ver y vamos a comprar un pastel así, 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 grandotototote! ¡Y le vamos a poner 100 velas! ¿Por qué le pondré 100 velas? A ver, ¿quién me dice? ¿Por qué pondré tantas velas? ¿Quiere que le diga? A ver, ¿por qué va? Dime, Violeta, dime, mi amor, ¿por qué? ¿Por qué? Porque es de todos. Voy a poner los cinco de Luciana. Exacto, voy a poner de todos. Y van a ir los de los abuelitos, las abuelitas, de la profe, de Michelle, que ya está queriendo ingresar. Espero que ya esté bien de salud nuestra querida Michelle también. Ya vamos a ver, ya mismo ingresa Michelle. Y vamos a sumar más de 100 velas. Pero como somos tantos, vamos a poder... ¿Quién va a poder soplar 100 velas? A ver, ¿quién va a poder? Ah, claro que sí, vamos a poder soplar 100 velas. Por eso, todas las noches... ¡Súbredad es el sábado! ¡Uy, el sábado! Entonces, el viernes te cantamos. Dígame, corazón. A ver, espéreme. ¡Valentina! Escuchamos, Vale. Eres mi mejor amiga. ¡Uy, vea! Pero vea esas amigas, Dios mío. Y yo le pido a Dios, mis amores, que como están así pequeñitos, lleguen a ser los mejores amigos cuando estén grandes, cuando estén ya en colegio, y se gradúen para ir a la universidad. Así que vamos a ir compartiendo esta amistad, haciendo que crezca y cada día ser mejor. Y claro que sí, ya se graduó en el inicial. Este año se va a graduar. Este año también se va a graduar. También va a tener su birrete, su capa. Vamos a estar guapísimos y vamos a hacer una fiesta. Y le pido a Dios poderles tener al lado mí. A mamá, mamá. Tranquila, mi doña Evita. Qué bueno que esté usted ahí también. Gracias. Gracias a todos los niños. Gracias. ¡Uy, vea! Está saludándole la abuelita de mi Vale y le dice, muchas gracias, preciosos, por quererle a Valentina. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Listo. Bueno, entonces ahora empecemos con un cuento. Vamos, vamos a ver cómo se va uniendo. Déjeme ver, a ver si quiere mi compu preciosa compartir el cuento. Ajá, correcto. La rarerirrorú. Vamos a ver, vamos a ver. Déjeme compartir por acá, por acá, por acá. Buenos días, profeta. Buenos días, Michelle. Bienvenida. ¿Cómo estás? Hola. Hola, Minta. Hola, Minta. Hola, Minta. Hola, Minta. Vea, ya está Michelle bien. Le extrañamos el miércoles, ¿verdad? Hola. Sí. Ahora sí. Uy, ya pude, ya pude. Escuche, escuche. ¿Se acuerda que vimos en la hojita de huellas y signos a Raúl? Vea, hoy ha venido Raúl a visitarnos. Hoy. ¿Y Raúl está llorando o ríe? ¿Qué hace Raúl? Ríe. Ríe. Vamos a ver. Vamos a ver cómo se hace la palabra ríe. Ríe. Ríe, no sé. Porque él se asustó. Al entrar en su habitación, que la tenía desordenada, encontró un ratón. Y aparece la Ra de ratón. Pero, ¿sabe por qué se reía? Porque era un ratón de juguete que le había puesto su hermanito como una broma. Así que no tenía por qué asustarse, ¿verdad? Porque la mayoría de gente le tiene miedo al ratón. Y apareció la Ra de ratón. Ricardo, Raúl, estaba preocupado porque iba a ser el día de la madre. Vea, él también ya iba a tener una fiesta. Y no sabía qué regalarle a su mamita. No sabía, no sabía. Y se le ocurrió. En el jardín había unas hermosas rosas. Y aparece la ro de rosa. Como tenía tantas rosas, él tenía que ver cómo regaba el rosal. Rosal es donde crecen las rosas. Así que le tocó caminar, 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 caminar. Hasta que llegó a un río. Llegó al río. Vea qué linda esa agua cristalina. Y aparece la Rí de Río. Al regresar a casa con el agua fresca del río para regar el rosal, encontró una rueda. Y se puso a jugar con la rueda. Y aparece la Rú de Rueda. Luego de un día tan cansado, donde hizo muchas cosas, él, como todos los niños preciosos del primero A, se puso a rezar antes de ir a dormir. Y es la Ré de Reza. ¿Se acuerda que la profe le enseñó que cuando usted le pide algo a papito Dios, se le cumple? No se olvide nunca de eso. Siempre que un niño le pide algo a papito Dios, papito Dios le cumple. Porque Dios ama más a los niños que a los adultos. Porque tienen el corazón más hermoso del mundo. Listo, preciosos. Y repasamos. Mire, ra, como en la palabra rata. Acordarás, ro, como en la palabra rosa. Rí, como en la palabra río. Rú, como en la palabra rueda. Y re, como en la palabra reza. ¿Se acuerda que ayer aprendimos que cuando la R está primera, tiene el sonido fuerte? Por eso está ra, re, ra, ro, ri, ru, re. Muy bien, muy bien. Listo, preciosos. Les voy a dejar de compartir y va a ayudarme usted ahora a abrir su pizarrita de líneas. Vamos. Ábrale la pizarrita de líneas y a la casita. Porque quiero que usted mire la tarea primero. Vamos. Hoy, mire, aquí encontré solo este ratón picarón de juguete. Ya no encontré el que estaba ahí que le asustó a Raúl. Encontré este ratón. Y este ratón le va a enseñar a usted a hacer con ropita de fiesta. ¿Listo? Bueno, vamos entonces. Mirará. Quiero, por favor, que abra bien esos hermosos ojos que tiene. Y voy a poner la muestra. Acuérdese que ayer hicimos la R solita. Subo rectito, orejita y la manito. Mira, camina y le da la manito a la A y se forma la RA como en la palabra rata. Vea. Ah, camina, verá. Cuidado, no me vaya a hacer las manitos. Me separo un poquito con dos deditos. Hago la R, camino y le doy la manito a la O. Ay, qué linda que quedó la RO como en la palabra rosa. Qué lindos ojos que tengo de Luciana, Violeta, Ashley, Valentina, Agustín. Muy bien. Acá Amelia, Saren, Israel, Martín, Santiago. Guau, están bien guapos hoy. Hola, Martín, Israel, Saren. Y bueno, vamos. Otra vez me separo dos deditos. Hago la R, camino y le doy la manito a la I. Como en la palabra río. Acordarás. Siguiente, siguiente. Acuérdese. El trofe, perdón que le interrumpa. Claro, mi vida. ¿Es para pizarra o para? No, 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 estoy en la tarea, mi amor. Estoy explicando la tarea nada más. El deber, digamos. El deber que le conocemos. Ajá, este es para la tarde. Listo. Miren, chicos. Miren, chicos. Subo, hago la R, camino y le doy la manito a la U. Ah, apareció la R de Rueda porque Raúl encontró una rueda. Ahí, ¿dónde estarán los ojos de Santiago y de Lía? Y la última, la última. Subo, orejita, camino y le doy la mano a la E. Se formó la R de Reza. Muy bien, esa es la tarea. Ahora sí, manos a la obra. Vamos. Acá recuerde que ponemos en orden. Ra, re, ri, rorru. Listo. Ropita de casa. Bien bonita. Cuidado. Acuérdese que va rectita. Sube su arquito. Ra, como en la palabra rata. Re, como en la palabra reza. Ra, ri, como en la palabra río. Acuérdese del pictograma. Ro, como en la palabra rosa. Y ru, como en la palabra rueda. Te cuento, Michelle, que ayer aprendimos a hacer pictogramas con los pequeños. Vamos. Listo, preciosos. Vamos. Ahora sí puede ponerse a trabajar. Ra, re, con lapicito. Estas dos letras son pequeñas. No salen de la hierbita. Se quedan con Memo en la hierbita. No salen. Y ru. Ay, te cuento, Michelle. ¿Sabes qué es lo nuevo? Ya saben poner el nombre con ropa de fiesta. Ya saben poner el nombre con ropa de fiesta. Cuidado, me ponga con ropa de casita. Ya nada de ropa de casita. Vamos. Ra. Sí, señorita, disculpe. En la muestra está de otra manera. Le ponemos como está en su muestra. En la foto, déjeme ver. Sí, está ra, ro, ri, ru, re. Que están ayudándome. Vamos. Eso, vamos, mis preciosos. Bien, bien bonito. Siempre que escribo, hablo porque mi cabecita aprende lo que mis orejitas escuchan. Vamos. Ro y ru. Y no se olvide abajo de poner su nombre con ropa de fiesta. Cuidado, me ponga con otra ropa. Yared, voy a poner tu nombre aquí. Mira. Tu nombre en ropa de fiesta va a ir así. Mira, la J es inmensa. Topa el cielo y topa la tierra. Yared. Ah, vea, hoy puse el nombre de Yared. Eso. Mieles. Mi, E, L, la L de leña y la S. Mieles. Listo, mi amor. Vea. Uy, qué bonito el nombre de Yared. Mire, así va el nombre de Yared con ropa de fiesta. Ay, qué preciosos que están concentrados en su trabajo. Ya, a ver, voy a revisar mesas de trabajo. Nombre, a ver, acércame, Saren, y quiero ver, Saren. Saren y Hurtado. Muy bien, Rarer y Rorú. Muy bien, Saren. Y tenle quietito, Derek. Eso, Derek Apolo. Muy bien, Derek. Felicitación. Claro que sí. Por supuesto que está hermosa la letra, mi amor. Es igualita a ti. Muy bien, Luciana Bujones. Felicitación. Hermoso nombre. Ay, muy bien. Súbale un poquito, mi amor. Un poquito. Eso, Valentina Montero. Muy bien, Valentina. Déjame ver. Amelia Albuja. Felicitaciones. A mi querido Tiago Caluña. Muy bien. Ahí se ve. Martín Robles. Perfecto. Y Emiliano Vega. Muy bien. Armijos. Muy bien ese nombre. Isabelita, muévele un poquito para ver tu nombre. Súbale un poquito. Eso, eso. Sarmiento. Excelente. Felicitación. Ajá. Nunca se vaya a olvidar que usted es el más hermoso y la más hermosa. Y la letra siempre debe estar así. Cuidado. Después esté hecho el apurado o la apurada y me hago unas letras chuecas por ahí. Cuidado. Verá que Dios le hizo perfecto y así debe ser todo lo que usted hace. Perfecto, Agustín. Muy bien, Agustín. Muy bien, Ashley. Ashley, ja. Come. Muy bien. Astillitas. Son pedacitos de madera o de algún material, mi amor, que tiene punta y se mete en la piel. Entonces, cuando tú te topas, te duele. Y es bastante difícil sacar porque como son astillitas, son pequeñitas. Son unas agujas chiquititas que se te meten en la piel. Por eso hay que tener cuidado. Siempre utilizar las cosas con cuidado. Cuando cojo la escoba, que el mango es de madera, ahí puede haber astillitas de madera. A veces las frutas también las tienen, como el kiwi, como la pitahaya, como la naranjilla. También tiene astillitas. Por eso es que a ustedes se les da todo peladito para evitar que se lastime. A ver, mi querido. Pero la piña es más espinosa. Claro, pero la piña es más grande, entonces ya le veo. Israel, vaya, felicitaciones. Felicitaciones, muy bien. Muy bien, Violetita. Perfecto. Salgo. Felicitaciones. Está muy bien. Le fue a Yared con su nombre. Yo puedo leer de acá. Yared Miel. Felicitaciones, mi querido. Yared Miel. Y espero que ya estés mejorcito, mi amor. A ver, déjeme ver, mi amor, un ratito. Estoy mejorcito. Qué bueno, mi rey. Qué bueno. Abigail, hazle más atrás. Abigail, saldumbí. Ay, déjeme ver qué nombre más largo. Te quedó muy bonito, mi princesa. Gracias. Y siempre moviéndose está. Muy bien, Isabela, el índice. El índice también se mueve. El índice también se mueve. Y siempre moviéndose está. Muy bien. Valentina, el medio. El índice también se mueve. Vamos, Tiago. El anular también se mueve. Eso, vamos. Abra, abra micrófono. El anular también se mueve. Y siempre moviéndose. Muy bien. Muy bien está. Gracias, mi amor. Israel, el meñique. El meñique también se mueve. 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 Y siempre moviéndose está. Muy bien, muy bien. Vamos, mi querida Lía. Toda la mano se mueve. 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 Y siempre moviéndose está. Perfecto. Ahora sí puedo continuar. Entonces, damos muy bien, mi amor. Me encanta ver ese pulgar arriba. Abra su pizarrita. Ya. La voy a agrandar un poquitín. Un poquitín la voy a agrandar. Eso. Listo. Miren. Dice que vamos a hacer la serie descendente. Acuérdese que debe hablarme. Vamos. Vamos. Usted ya tiene la muestra, así que trabaje conmigo con lápiz. Me salto dos cajoncitos y empiezo. Esta serie va a ser del 10 al 0. Vamos. Entonces, voy llenando. 10. El 1 en su casita. El 0 en su casita. Raya. 9. Raya. 8. 7. 8. 6. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Y llegué al 0. Vamos. Con lápizito. Vamos. Voy a ver. Con lápizito. Vamos. Eso. Vamos. Muy bien. En esas mesas de trabajo. Puedo observar cómo está concentrado, concentrado. Eso. Vamos. Vamos, mis amores. Siguiendo la muestra, por favor. Siguiendo la muestra. Eso. Ya. Vamos. Vamos. Eso. Trabaje. 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 Ya se termina esta hora. Vamos. Facilita, rapidita la serie. Eso. Siempre debo hablar cuando escribo. Así no me olvidaré cómo se llama cada uno de los nombres. Profeta y árboles. Vaya mi amor. Vaya mi princesa. Eso. Vamos. Bien bonito. Para continuar, me salto cuatro. Acuérdese que debo contar esquinitas. Esquinitas. Vamos con las esquinitas. Una, dos, tres, cuatro. Pongo el puntito. Ahí he estado con borrador. Uno, dos, tres, cuatro. Pongo el puntito y ahí empiezo a trabajar. Vamos. Diez. Nueve. ¿Cuántas tenemos que hacer? Ocho. Cuatro me parece que les alcanza, Agustín. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Tres. Dos. Uno. Y cero. Muy bien. Muy bien. Y cero. Vamos, preciosos. Ya. Ya. Eso, Martín. Ya está descansando. Yo veo que ya hice otra fila más. Muy bien. Vamos, Santiago. Vamos, mi amor. Eso. Sin descuidar. Vamos, Santi. Estamos trabajando. Eso. Vamos, vamos. Unita más. Unita más. Recuerde, cuento cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Pongo el puntito. Y empiezo nuevamente. Diez. Nueve. Tiene que ser, profe. Cuatro. No, ya. Gracias. Nueve. Ocho. Y recuerden el nombre en ropa de fiesta. Martín, ¿ya terminó? Siete. No. Vamos, mi amor. Vamos, tú puedes. Seis. Cinco. Cuatro. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y cero. Llegué al cero porque estoy descendiendo, bajando del más grande al más pequeño, del diez al cero. Vamos. Vamos, precioso. Bien bonito. Llenando el cajoncito. No se olvide. Bien hechita la, cada numerito. Vamos. Eso. Muy bien, muy bien. Y al final debe poner su nombre con ropa de fiesta. No se olvide. Ya no utilizamos ropita de casa en el nombre. Uno, dos, tres, cuatro. Puntito. Ya, ya llegué a la última. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Tres. 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 Uno. Y cero. Oh, muy bien, muy bien. Vamos a ver, vamos a ver. Eso, vamos mis amores. Bien bonito. Excelente. Ya, muy bien, mis mesas de trabajo. Y al final pongo el nombre con ropa de fiesta. Llenando bien la mayúscula, utiliza dos cajoncitos, acordarás. Llenando los dos cajoncitos. Excelente, a ver, voy a ver mis mesitas de trabajo, cómo les voy a ver, déjame ver tu nombre. Creo que el último es el nombre, ¿no es cierto? Sí, al último es el nombre. Y ya, mi amor, ya le veo. Mira cómo está aquí Amelia y ahorita lo voy a anclar a Emiliano. A ver, ponga, ponga. Quiero ver esos nombres hermosos. Muy bien, Emiliano. Emiliano Vega. Eso, muy bien. Ya puedo leer. Valentina Montero. Felicitaciones, Valentina Montero. Santiago, póngame para ver el nombre, mi amor. Póngame que voy a leer los nombres. A ver, Luciana Bujones, felicitaciones. Martín Robles, felicitaciones. Ashley Jacome, felicitaciones. Sareni, acércale un poquito para leer tu nombre. Súbele, súbele un poquito, súbele. Sareni Hurtado. Y a mi princesa. Clarito aquí. Derek Apolo. Ya, vea, clarito. Isabela Sarmiento. Felicitaciones. A ver, yo quiero ver los nombres. Israel Vaya, muy bien. Acerca a Melía. Amelia Albuja, muy bien. Súbele, Agustín, súbele. Quiero ver a Agustín. Eso, a Agustín Yubiquinga. Muy bien. Listo. Lía, acércale un poquito. Bien para ver esos números. Violeta, muy bien. Y Yared Mieles. Excelente, mi expresión. Ay, quedó muy bonito. Felicitaciones, mi corazón. Déjame verte a mí. Abigail Saldumbide. Muy bien, corazón. Felicitaciones.